cómo están mis amigos voy a desarrollar una serie de vídeos digitales con contadores y decodificadores que trae el cocodray el cocodray en particular no hace referencia a ningún integrado si no lo pone como tal un divisor por 10 o sea un contador bcd o un contador de décadas como lo quieren llamar este sería como el 7490 aunque no tienen todos los pines y la configuración del 7490 pero podríamos asimilarlo a él aquí tiene un habilitador y un reset y la señal de clock aquí me ha apoyado de estos elementos de cocodray que son dispositivos que me dan ceros y unos para yo poder colocar datos lógicos como si fuera un disk twist es muy práctico porque le puede uno a ver bien el funcionamiento de cada circuito sin tanta conexión o sea sin hacer tantos tanto cableado es una herramienta muy interesante y también trae la señal de reloj incorporada dentro de una función muy interesante esto es lo que hacemos con el 555 pero bueno antes de continuar les pido que se suscriban que les den like a los vídeos que activen la campanita que los comenten que los compartan y que si pueden dar las gracias con unas moneditas sería excelente esto me ayuda para yo seguir haciendo este tipo de vídeos bien aquí tenemos el decodificador por bcd a siete segmentos este es muy parecido al 7448 porque es el cátodo común tiene sus entradas las cuatro entradas de datos y tiene los tres pines de control LT BI y L y EL este es como el enable el LT es como el de prueba yo lo pongo en 0 me da siempre un 8, mire, todos se activan el enable obviamente si yo lo apago este se apaga el circuito bien, y aquí tengo deshabilitado el contador, vamos a habilitarlo aquí el reset ahí me dio ahí me está dando pero está dando mal, por qué razón aquí, ah, este como 3, así ahí está ¿qué pasó aquí? bueno bueno, aquí me ha quedado más conectado estos pines ABC ya los corregí bueno, ahí está funcionando el contador vamos a a darle habilitación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el debe incrementar 6 este es un contador de 0, 0 a 99 si le ponemos reset a los dos contadores vamos a colocarlos lo empezamos desde 0 vamos a reset aquí reset aquí habilitamos aquí habilitamos acá ahí está contando 0, 4, 5, 6, 7 cuando llega pasa de 9 a 0 incrementa el otro 1 así podríamos hacer un contador de todas las cifras que queramos simplemente es colocando un contador más y de esa forma se duplica la se incrementa en una cifra me gusta de CocoDry que tiene esta colección de resistencias que las puedo colocar todas aquí me sobra una porque aquí no tiene el punto pero viene las 8 resistencias para colocarle a los displays precisamente de 220 ohmios en la que se requiere bueno como pueden ver son dos contadores de décadas o dos divisores por 10 como llaman aquí le tenemos la señal de clock el pin D sería la señal de clock del siguiente y así tenemos un contador de dos cifras decimales que cuenta desde 0, 0 hasta 99 aquí lo tengo amplificado en la visión vamos a ponerlo más reducido entonces se ve más pequeño veamos aquí que se ha ocurrido donde lo corremos vamos a seleccionarlo vamos a seleccionarlo y lo corremos ahí me lo cuadro todo me lo vamos a ver bueno aquí CocoDry no nos deja ver bien cuando cuando reduzco el tamaño nos toca verlo siempre es como lo hemos programado así inclusive ahí nos quedó menos peor de esta línea pero bueno no hay problema en esencia este es el contador de décadas aquí se me dio de esta línea vamos a ponerla de contador de dos cifras con el CocoDry no se les olvide suscribirse darle like activar la campanita compartirlo comentarlo y si pueden dar las gracias con una monedita estaría muy bien esto sería muy animoso para mí para seguir haciendo este tipo de videos muchas gracias y hasta luego un saludo